¡Vaya! ¡Finalmente yo tendré a mi propio bebé! ¿Quién está ahí? ¡Ya son estos ruedas! Pues ahora este es mi bebé ¡Ayuda! ¡Un campero quiere llevarse a mi bebé! ¡Nate! ¡Vamos a jugar! ¡Ya déjame en paz! ¡Ya quedo a dormir! ¿Qué pasó? ¿Los asusté, pequeños? ¡Ay, papá! ¡Pues obvio! Tendrán que acostumbrarse Ustedes también muy pronto se convertirán en vampiros ¡Familia! ¡Ya he llegado! ¡Mi amada! ¡Volviste de la casa! Sí, nuestra familia creció Porque ha adoptado a un nuevo ¡Futuro! ¡Vampiro! ¿Cómo es posible? O sea que ahora tendré otra hermana ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Acaso no entiendes que esta familia debe convertirse en una gran dinastía? ¿Verdad, bebé? ¡Cuchí, cuchí! Me alegro tanto que ahora ¡Vamos a tener una familia tan grande! ¡Feliz cumpleaños, Ariel! ¡Felicito, hermana! ¡Ya cumpliste 16! ¡Y eso significa que el día de hoy ¡Te convertirás en vampirra! ¡Muchas gracias! ¡Son la mejor familia! Quinta, este es un día muy importante para ti Dime, ¿te sientes lista? Mamá, ya empieza Ha llegado la hora de que yo te entregue mi regalo ¡Feliz cumpleaños! ¡Uno, dos y tres! ¿Y bien? ¿Qué pasó? ¿Ya soy vampiro? ¿Mamá? ¿Por qué todavía no se ha convertido? Convertido Ah, Casey y yo nos transformamos luego, luego Pero, ¿y Ariel? Tal vez algo salió mal y solamente habrá que esperar un poco ¡Mamá, papá! ¿Por qué yo no soy un vampiro? Hija, tal vez deberías hacer el esfuerzo Para que la mordida haga el efecto ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, Ariel! ¡Yo creo que te esforzaste demasiado! Nate, ¿qué te pasa? ¿Estás temente? Está bien, ya no le diré nada ¿Cómo es posible? Casey y Nate son vampiros, pero ¿Ariel no lo es? Por lo que veo nuestra familia ¡Está en problemas! Zack, ¿esto se puede considerar como que ya somos novios? Creo que sí Antes no podíamos porque eras una vampira Pero ahora ya podemos ¡Increíble! He esperado este momento todo el año Ahora vamos a probar las hamburguesas que has preparado ¡Claro! ¡Están bastante buenas! Nunca antes había probado una como esta La salsa tiene un sabor muy interesante ¡Ah! Es que le puse el ajo Para darle más sabor ¡Eres muy graciosa! Zack, ¿qué te pasa? ¡Ajo, Ariel! ¡No puedo comer ajo! ¡Diablo! ¡Es cierto! ¡Eres un vampiro! ¿Qué hago? ¡El antídoto! ¡Tráeme la medicina que está en el cofre! ¡No necesito una cuchara! ¡Zack, resiste! ¡Voy a salvarte! ¡Toma el medicamento! ¡Es plata! ¿Por qué rompiste el cuadro? ¡Sólo se puede tocar en caso de un ataque de hombres lobo! ¡Dios mío! ¡Creo que estoy metiendo la pata! Ya me siento mucho mejor Zack, lo siento ¡Ya admítelo! ¡Querías acabar conmigo! ¡No! ¡Sólo que me puse nerviosa! ¡Y todo salió mal! ¡Vete de aquí! ¡Necesito descansar! ¡Rápido! ¡Familia! ¿Dónde están todos? ¡Alice y Adam están a punto de llegar! ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¿Y las chicas? ¡Como siempre pintándose! ¡Aquí estamos! ¡Espera! ¿Ariel? ¿Ya te convertiste? ¡No! Papá, estamos fingiendo que es una vampira ¡Buen día, queridos familiares! ¿Nos extrañaron? ¡Ay, vaya mía! ¿También viene con ustedes? Evitaremos las formalidades Solo vinimos a felicitar a su hija ¡Vamos al grano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ver qué hay adentro, ¿sí? Justo lo que necesita un adolescente ¡Delicias de jugo para un vampiro! ¡Qué horror! Solo estaba bromeando ¡Pero qué delicioso! Es que Ariel aún no entiende ¡Arielita! ¿Ya te salieron los colmillos? ¡Por supuesto! ¡Ya es todo! ¡Una verdadera vampira! ¿Pero qué es esto? ¿Dónde? ¿Los colmillos de Ariel son falsos? Solamente es una broma Ariel pensó que podría ser muy graciosa Por favor, ya no nos asusten así Mejor vamos al salón Vamos Brindemos con este jugo de sangre por Ariel Y su conversión en una vampira ¡Salón! ¡Salón! Y quiero agradecer de corazón A nuestros familiares Por venir a visitar a nuestra hija ¡Sí, sí! Ojalá se vayan pronto Ya me cansé de estar fingiendo ¡Ariel! ¿Podrías tener más cuidado, por favor? Lo siento ¿Qué? ¿Qué es ese olor? Mía, ¿qué es lo que te pasa? Puedo oler el jugo de tomate ¡Tú! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Lo que está en su copa no es jugo de sangre! Eso no puede ser ¡Es cierto! Eso quiere decir que Ariel no es un vampiro ¿Qué? ¿Acaso nos mintieron? Disculpen Estoy segura de que esto no es más que un gran malentendido ¡Esto es terrible! ¡Qué vergüenza! Les diremos a todos que la familia del Conde Drácula son unos estafadores ¡Nos vamos de aquí! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Volvió a meter la pata! ¡Perdónenme! ¿Pero por qué será que esta familia tiene tan pésima suerte? Mejor hubieran adoptado a una de B normal en lugar de Ariel ¡Oye, Nate! ¡Ya cállate! Oh, ¿por qué están todos reunidos aquí? Nos están vigilando, ¿verdad? ¡Ya sabemos toda la verdad! ¡Deja de fingir! Ariel nos engañó diciendo que es una vampira ¡Chicos, lo siento! ¡Es que yo...! ¡Oh, vaya! ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Ah, Tyler! ¡Cállate! ¡Ariel, ¿estás loca o qué te pasa? ¡Nos besamos y ni siquiera eras una vampira! ¡Zack, lo lamento! ¡Es que no quería ser diferente! ¡Me mordieron esta mañana! ¡Pero sigo siendo normal! ¡Terminamos para siempre! ¡Que te quede muy claro! ¡No, Zack! ¡No te vayas! ¡Gracias, hermanita! ¡Sabía que esto pasaría! ¡Ay! ¡Yo solo quería lo mejor para ti! No me importa si Ariel es una vampira o no Aún así, yo quiero estar con ella La quiero sea quien sea Cariñito Aquí te traje tu rica y fresca comida A ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Voy yo con una piel muy suave Estoy segura de que te va a encantar ¿Qué sucede? Todos saben que no soy una vampira Bueno, ustedes platiquen Y mientras tanto, yo voy a mover esta comida directo a la cena ¿Cómo se enterraron? Mis compañeros de clase escucharon nuestra conversación con Casey Oh, hija, yo estoy seguro de que todo se resolverá Sí, no me convierto en vampira ¿Tú y mamá me devolverán el orfanato? ¡Pero yo jamás haría nada como eso! ¡Ariel! ¿Podrías darme un segundo? ¿Para qué? Es que tienes visita ¿Alguien más quiere burlarse de mí, eh? ¡Hay alguien que te está esperando afuera! Ay, perro, ¿qué voy a hacer contigo, Arielishka? ¿Quién quería verme? ¡Hola! ¡Hey, hola! ¡Ariel, ¿por qué me pegas? Tyler, ¿por qué viniste? ¿Y por qué estás vestido normal? Desde hace mucho quería decirte Que me gustas demasiado ¿En serio? ¿Es una broma? No, me enamoré de ti desde el primer día en que nos conocimos Pero bien sabes que no podemos estar juntos Eres un vampiro Y yo soy humana Bueno, en realidad, yo también soy un humano Y tengo el mismo problema que tú ¡Ajá! ¿Y para qué el paraguas? ¡Claramente tienes miedo al sol! Fíjate que no es así Mira esto No me hace nada de daño ¡Asombroso, Tyler! ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Eso ya no importa Pero en cambio ahora podemos ir al cine juntos entonces ¡Y dejar de fingir ser vampiros! ¡Horra! ¡Woohoo! ¡Ariel! ¿Todo está bien? Oye, ¿por qué estás gritando? ¡Ah! ¿Qué? ¿Se imaginan? ¡Tyler tampoco es un vampiro! ¡Es un chico normal como yo! ¿De verdad? Ya lo ves y tú te preocupabas ¡Ya nos vamos! ¡Vamos a caminar! Es que no me quiero llevar el paraguas en la mano ¡Vamos! ¿Qué película quieres ir a ver? ¿Qué te parece si buscamos una comedia? ¡Ay! Vean eso ¿Qué le pasó a Tyler? ¡Tyler! ¿Qué se pasó? ¿Por qué estás vestido así? ¡Eres un vampiro! Quería confesarles desde hace tiempo ¡Les mentí a todos! Tienen el mismo problema que yo ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí! ¡Los dos perdedores! ¡Uno tal para cual! ¡Cierra la boca ahora! ¡O si no te voy a morder! ¡Uy! ¡Pero qué miedo! ¡No! 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 ¡Qué desgraciado tiene poderes de super vampiro! ¿Quién te dio permiso de comportarte así? ¿Crees que porque no somos vampiros puedes hacer lo que quieras? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No tiene colmillos pero sus mordidas duelen demasiado! ¡Aaah! 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 ¡Estás loca! ¡Levántate! ¿Puedes caminar? Lo intentaré. Creo que ya no habrá película. Mejor vámonos a mi casa. ¡Aaah! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Carrillo! ¿Pero qué ha sucedido? Ariel fue expulsada de su escuela porque no es una vampira real. ¡Pero qué horror! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues, ya nada más. Nuestra hija es diferente al resto. Y hay que aceptarlo. ¡Mamá! ¡Quiero presentarles a Tyler! Buenas tardes. Él, al igual que yo, no es un vampiro. ¡Ah! ¡Sí que no eres un vampiro! ¡Aaah! ¡Harry! ¡Ya tranquilízate! Él no es comida. Es un amigo de nuestra hija. ¿Saben qué? Será mejor que me vaya. Empiezo a sentir un poco de miedo. ¡Gracias, papá! ¡Eres el experto en arruinar el ánimo de los invitados! ¡Ah, sí! ¡Igual que tú! ¡Yo basta! ¡Voy a dormir! ¡Fue un día terrible! ¡Dulces sueños, querida hija! Veo que ya cambiaste el color de tu cama a uno rosado. Pues, sí. Aún no me he convertido en vampiro. Y no me gusta el negro. De acuerdo. Pues, cierra los ojos. ¡Ah! ¡Vamá! ¿Qué haces? Pensaba que tal vez si te mordía de nuevo te convertirías en una vampira. ¡No, no, 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 no! ¡No lo hagas! ¡Quiero estar con Taylor! ¡Pero él no es un vampiro! ¡Ay! ¿Pero por qué no me dijiste que tenías la ventana cerrada? ¿Cómo se lo voy a decir? ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal estás, Ariel? ¡Taylor! ¡Ya soy vampira! ¡Vampira! ¿Qué? ¿Y cómo sucedió eso? ¿Acaso alguien te mordió? ¡No! La mordida de mi cumpleaños al final tuvo efecto. Tienes unos ojos hermosos y vampíricos. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡No podemos estar juntos! Creo que sí podemos. Pero tú eres humano. Y yo una vampira. Eso no debería de ser un obstáculo para nuestro amor. ¿Y qué tal si te muerdo y así tú también te convertirás en un vampiro? ¡Pero qué graciosa! En realidad, yo también soy un vampiro. Gracias por el apoyo. Pero no deberías mentirme. Pero si te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo es posible? La verdad no estoy entendiendo nada. Lo que pasa es que estoy dispuesto a estar contigo, sin importar lo que seas, incluso si fueras humana. ¿Qué? ¿En serio? Pero, por supuesto. No me lo creo del todo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Ahorita lo verás. ¡Ey! ¿Qué es esto? No quiero acercarme a ti, pero ¿por qué estoy caminando? Vamos, ven. ¡Taylor, detente! Bueno, ahora sí. ¡Eres un tonto! Pero, ¿sabes? Yo también estoy dispuesta a estar contigo, sin importar lo que seas. Bueno, pues creo que es momento de burlarnos de nuestros compañeros que se reían de nosotros. Ya vamos a comenzar el ritual. Y vamos a alimentarnos aún más de la energía humana. ¡Y nos haremos más fuertes! ¿Y ese ruido? ¿Alguien viene? Parece que sí. ¿Qué onda? ¿No nos esperaban? Decidimos pasar a visitarlos. ¿Y ustedes ya son vampiros? ¿Puedes creer? ¡Vampiros! ¿Pero por qué se meten con los de su propia raza? Porque ustedes nos ofendieron y cometieron el mayor error de todas sus vidas. ¡Y ahora van a pagar por ello! ¡Ariel, por favor, no lo hagas! ¡Perdón! ¡No fue nuestra intención ofenderlos tanto! ¡Taylor, listo el calor! ¡No voy a sobrevivir! Ya, Tyler, creo que es suficiente. ¿Cómo que es suficiente? Solo queríamos jugarles una broma para que la próxima vez no abran la boca. ¡Están locos! ¡Definitivamente son un tal para cual! ¡Qué bueno que finalmente nuestra hija se convirtió en vampira. Espero que podamos disculparnos con todos los familiares. ¡Sí, así es! ¡Buen día de nuevo! ¡Y qué alegría que ustedes finalmente regresaran! ¡Quizás esta vez podamos felicitar a Ariel como se debe! ¡Lo dudo, mamá! ¡Esta familia no se puede describir como normal! ¡Ay, mía, por favor! ¡Nuestros hijos son maravillosos! ¡Oye tú, ven aquí! ¡Eres la vampira más tonta del mundo! ¡Toma! Bueno, es que así es como ellos juegan. Adelante. Ya he llamado a Ariel y está por llegar. Nuestro pintor también no tarda en llegar. Él dibujará nuestro retrato familiar. ¡Hola! ¿Qué? ¿Esos parientes otra vez están aquí? ¡Ariel, cállate! En un rato llegará el pintor para hacer el retrato familiar. ¡Otra vez con sus tonterías! ¡Hijita, es necesario para nuestros descendientes! ¡Vaya! ¿Y dónde está su pintor? ¡Bonjour! Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que sugiero que empecemos ya. Muy bien, entonces debe de parecer como si fuéramos una familia que realmente se quiere. ¡Exagente! ¡Empecemos! ¡Estoy aburrida! ¡Ariel, eres demasiado maleducada! ¡Pero qué vergüenza! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Toma eso, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Rebelión! No permitiré que algún fulano mande a nuestra familia. Tienes razón, llegaron como a su casa y encima se hacen los jefes. ¿Por qué no los sacamos de aquí? ¡Sí! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Va! ¡Ya fue suficiente! ¡Eso está horrible! ¿Cómo se supone que dibujaré esto? ¡Esto es una vergüenza! ¡Ayúdenos! ¡Escarganse ya! ¡Ariel! ¡Ya! ¡Te voy a hacer trizas por esto! ¡Vengan conmigo de inmediato! ¡Ay, Ariel, Ariel! ¡Mamá, ¿qué haces? ¡Calma! ¡Sólo hago un ritual especial! ¡Ay, mamá! ¿Pero para qué? Bueno, para que te vaya muy bien en la vida. Porque eres demasiado salvaje para ser vampira. Ya no sé cómo estar en paz con Casey. Siempre estamos peleando. No sé cómo puedo ayudarte. ¡Dale esto! Ya le di eso la semana pasada. Bueno. ¿Qué tal esto? Eso también se lo di. Después de que peleamos por la culpa de Dylan. Ya veo. Parece que ya lo has intentado todo. ¡Hola! ¡Ah! ¡Anita! Creo que me fracturé la rodilla. ¡Sangre! ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡Sangre! ¡Me estás asustando! ¡Crisalto! ¿Curita? ¿Qué? Permítanme. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Qué lindo eres! ¿Otra vez? ¡Oh! Casey, te estaba esperando. ¡Ah! ¿En serio? ¿Por qué no parece que esté sufriendo por mi ausencia? ¿Qué? Anita se lastimó la rodilla y yo solo trataba de ayudarla. Es verdad, yo lo vi todo. Incluso Eva sabe lo que sucedió. Pues yo no le creo, porque tal vez la manipulaste. Vamos, Casey, tranquilízate. ¡Déjame! ¿Por qué no mejor te diviertes con tu linda Anita? ¡Casey, por favor! ¡Cuánta pasión! ¿Por qué no había notado antes que Chris es tan divertido? Anita, ni se te ocurra robarte al novio de mi mejor amiga. ¿Yo por qué? Yo no hice nada. Bueno, te estaré vigilando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me cree? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Ariel? ¿Qué sucede? Nada. Respire un poco de ajo. No me mientas. Bien, dime qué es lo que está pasando. ¡Nada! ¡Ve y arregla las cosas con tu Casey! Estabas pensando en tu ex de nuevo. ¡No quiero hablar de él! Pues, ¿cómo olvidar al único hombre al que has amado? ¡Silencio! ¿Por qué están gritando de nuevo? ¡Porque tu hijo es un tonto! Ariel, mi querida. ¿Acaso estás llorando? ¡No! Chris, ¿hiciste a Ariel llorar? No, no es mi culpa. Ella estaba pensando en... ¡Cállate! ¡Oh, ve y preocúpate por Casey y tu mediocre relación! Querida, no digas eso. Tú tienes un gran corazón. Y Chris y Casey están enamorados. ¡Yo no tengo corazón! ¡Se rompió hace mucho tiempo! ¿Dónde estará? La clase empezará pronto. Ariel. Eh, ¿qué sucede? Eres la hermana de Chris, ¿cierto? ¿Puedes contarme un poco sobre él? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, dime cosas que le gustan. Sus pasatiempos, su color favorito, a qué hora se despierta, qué lugares le gustan. ¿Entonces quieres decir que te gusta mi hermano? Bueno, sí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Necesito decírselo casi de inmediato. Dime, dime. Aléjate de mí. Ariel. ¿Por qué no quieres decirme? ¿Qué molesta eres? Sal y da cien vueltas alrededor de la escuela. Cien vueltas alrededor de la escuela. ¿Quieren que me vuelva loca? ¿Qué es esto? Ariel, ¿estás bien? Levántate. Claro. ¿Quieres que me queme con tu brazalete de plata? No, gracias. Pero si tu familia también usa joyería de plata. Esto no es plata. Es oro blanco. Como sea, estas joyas están encantadas y me permiten salir en plena luz del día. ¿Encantadas? Wow, entonces tu familia también tiene magia como los hombres lobo. Bueno, por supuesto. Los hombres lobo y los vampiros no somos tan diferentes. Pues sí, somos muy similares. Espera. ¿Por qué estoy hablando contigo? Deja de hablarme. Oh, no. Mi teléfono se rompió. Nos vemos luego. Creo que ha llegado mi momento. ¿Estás aburrida, preciosa? No, estoy dibujando. Espero que sea mi retrato. ¿Y por qué debería dibujarte a ti, eh? ¿Cómo por qué? Si soy el chico más genial de la escuela. Déjame ver. ¡Regresamelo! ¿Por qué estás dibujando corazones para Chris si ustedes ya cortaron? No hemos cortado. Chris me adora y yo a él. ¿Por qué necesitas a ese fenómeno? Los chicos como yo están de moda. Atrás. Casey. ¡Chris! Lamento mucho haberte gritado. Perdóname, por favor. La verdad es que estaba equivocado. ¡Es un regalo! ¡Mis favoritos! ¡Gracias! Una vez más, Chris ya se quedó con lo mejor. Ahora promete que no volveremos a pelearnos. Sobre todo por culpa de Anita. Lo prometo. Disculpa. ¿Y qué podríamos tener en común, Anita y yo? ¿Y en serio lo estás preguntando? Porque ella está enamorada de ti. ¿Qué dices? ¡Mira! Ahora mismo Eva acaba de escuchar una conversación entre Anita y tu hermana. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Ella se enamoró de mí, no yo de ella. Sí, pero podrías hipnotizarla para que se enamore de otra persona, ¿no es cierto? Ya me tienes harto de tus locuras. ¡Ey! ¿Qué culpa tengo yo? ¿Todavía estás molestándome, psicópata? Estoy harto de estas constantes peleas. Estoy harto de dar explicaciones. ¡Bien, pues vete! Quizás ahora podrías tener una cita conmigo. ¡Aléjate! ¿Dónde está mi comida favorita? ¿Esto es todo? ¿Otra vez tú? Debe de ser el destino. ¿No te lo he dejado claro? No te acerques a mí. ¿Por qué eres tan mala? ¿Acaso tienes hambre? Sí. Grace se ha vuelto a beber mi comida. Tengo algo que sé que te subirá el ánimo. ¿Es para mí? ¿Un teléfono? El tuyo se rompió, así que decidí regalarte algo. Increíble. Mis padres nunca me han dado regalos. Siempre me compro todo yo sola. Pero ahora me tienes a mí. Ahora podemos estar juntos. Dylan, esto... Esto no está bien. Tú eres un hombre lobo y yo soy un vampiro. Pero eso, ¿qué más da? Si nos sentimos atraídos el uno por el otro. Nos sentimos atraídos. Es el destino, Ariel. Esto está muy mal. Pero no puedo resistirme. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué acepté hacer esto? ¡Qué casa más oscura! ¡Qué foto más aterradora! Es como... Si me estuvieran siguiendo. ¡Claro que te estamos siguiendo! Para que no nos robes nada. ¿Ustedes pueden convertirse en cuadros? ¿Y tú quién diablos eres? ¿Acaso te enviaron los hombres lobo? No, huele a perro. Esto es ajo. Dime, ¿qué necesitas en nuestra casa? Necesito a Chris. Quería hablar con él. ¿Eres una cazadora de vampiros? ¿Quieres secuestrar a nuestro hijo? No, por favor. Solo soy una persona, una chica normal. ¿Una persona? Eso suena muy delicioso. ¡Much apetitoso! ¿Y qué haces ahí parada? ¿Por qué no dejas que te mostremos la casa? Sí, sí. Relájate. Y quítate esta apestosa chaqueta. ¡No he cambiado de opinión! Probablemente me vaya a mi casa. ¿Y qué pasa con Chris? Estoy segura de que va a llegar pronto. ¡Lo veré en la escuela! ¡Me encanta asustar así a la gente! ¡Es una actividad maravillosa! ¡Suficiente de eso! Casi puede arreglársela sola con su novio. Vente a ustedes hay unos libros. Su tarea es leerlos y hacer un ensayo detallado, ¿de acuerdo? No podemos simplemente limpiar las ventanas como la última vez. No. Sus notas son las peores en literatura, ¿oyeron? Es su última oportunidad para mejorarlas. Así que ya tomen sus libros y fuera. Odio estas clases extra. Preferiría ir a alguna fiesta. ¿Y por qué no hacemos una fiesta aquí? Sí, puedes hipnotizar al profesor y también a Nate. ¡Buena idea! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Miss Kitty? Sí, Ariel. Tengo una pregunta para usted. ¡Sí! 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 ¡Esto es increíble! ¿Por qué no lo hice antes? Sí, mira qué contenta está la profesora. ¡Miss Kitty! ¿Qué le parece la fiesta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Una fiesta! ¡Una hacia nosotros, hermano! ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Acaso los has hechizado? ¡Sí! ¿No es genial? ¡Ha sido idea mía! ¡Yujú! ¿Acaso te has hecho amiga de este perro? ¡No le digas así! ¡Es mi novio! ¿Qué? ¿Qué? Antes estabas en contra de los hombres lobo, pero ahora, ¿estás en una relación? ¡Oye, no le grites! ¡Esto es culpa tuya! Ariel, ¿qué no ves que es un mal partido para ti? Te hizo que hicieras hipnotizar a todos. Nadie me obligó a hacer nada, pero Dylan es la única persona que me entiende. ¡No vas a seguir saliendo con él! ¡Estoy harto de ti! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Huyamos! ¡Estúpido spray anti-vampiros! ¡No puedo ver nada! ¡Chris! ¿Qué pasa? ¡Me lloran los ojos! ¡No sé por dónde voy! Vamos, te ayudaré a volver a casa. ¡Esto es horrible! ¡Horrible! ¿Qué está pasando aquí? ¡Cómo diablo se le ocurrió! ¡Ella nunca solía actuar de esa manera! ¡Exacto! Y me dijeron algo más. ¿De qué se trata todo esto? ¡Se deja ver! ¡Finalmente! ¡Ven aquí ahora! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Tú fuiste la que descubrió de qué familia proviene ese! ¡Dime cómo has podido salir con él! ¡Pero yo lo amo! ¿Qué? ¡Hija! ¿Te has vuelto loca? Arriel, quizás no entiendes lo que estás haciendo, perro. ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Casi rompo con Casey por su amistad con Dylan! ¡Basta! ¡Lo sé, lo sé! ¡Esto está mal! ¡Pero no puedo evitarlo! ¡Escucha, querida! Entiende que un hombre lobo no está mejor para ti. Es muy peligroso para nuestra familia. Te buscaremos un nuevo novio, un vampiro o incluso una persona. Pero si eras muy feliz. Probablemente tengas razón. Debería terminar con Dylan. ¡Lo siento! ¡Hola, cariño! ¿Qué quieres? ¿Estás enfadada por algo? No, pero tenemos que romper. ¿Qué quieres decir? Pero si hoy íbamos a tener una cita, incluso te he traído flores. ¡Odio las flores! Oye, ¿qué pasa? Sabes que nuestro amor es eterno. Lo he visto con mis ojos y sé que tú sientes lo mismo por mí. Fue tu imaginación. Estaba aburrida. Y ahora se acabó. Aléjate de mí y no me vuelvas a hablar. ¿Entendido? ¿Estabas aburrida? Ok. Lo entiendo. Adiós. ¡Vate, vate! Lo siento, Dylan. Lo siento. ¿Ariel? No me toques, por favor. Está bien. Solamente me sentaré aquí cerca. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto a pelear con Chris? Creo que él nunca va a perdonarme. Yo lo quiero muchísimo. Pero yo misma arruiné todo. Sí. Yo también lo eché todo a perder. Pero su relación aún puede salvarse. Los voy a ayudar a reconciliarse. ¿Tú? Pero si siempre me has odiado. Es que no te conocía bien. Pero ahora veo que se quieren de verdad. Y yo voy a ayudarlos a reconciliarse. ¡Chris! Ah, ¿eres tú? ¿Él no vendrá? Claro que viene. Ahí está. ¿Kaisy? Ariel, ¿qué es esto? Dijiste que tus padres nos habían invitado a una cena familiar. Bueno, Casey es prácticamente de la familia. Vamos, siéntate. Ah, Chris. Oye, he hecho tantas cosas que yo... ¿Qué hiciste? Por favor, escúchame o no termino. Ahora entiendo que yo me equivoqué. Es verdad que siempre estamos peleando. Pero lo cierto es que no podría vivir sin ti. En verdad, no quiero perderte. Esto es amor. Es una pena que nunca tendré un amor así. ¡Ajá! ¿Están juntos de nuevo? Yo debería ser la novia de Chris y convertirme en vampiro. Aléjate de ella. Es culpa tuya, Ariel. Tú los reconciliaste. ¡Ya verás! ¡Aléjate! ¡Fenómeno! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu anillo de luz solar. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver cómo sale esa hora a la luz del día. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, creo que ella se volvió loca. ¡Atrápala! ¿A dónde se ha escapado? La vamos a encontrar. ¡Regresen rápido! ¡Rayos! ¿Cómo vamos a encontrarla ahora? ¡Ahora no podremos salir de aquí! ¡Yo voy a encontrarla! ¡No! ¿No has visto el estado en el que estaba? La Anita se ha vuelto loca. Es muy peligrosa. ¿Pero qué van a hacer sin sus joyas? ¿Qué tal si ella las destruye? ¡No las vas a destruir! ¿De dónde las has sacado? Bueno, porque las vi con Anita y después las tomé. Aquí tienes. ¡Gracias! Creo que somos el mal tercio aquí. Bueno, creo que ustedes tienen que hablar. Tengo la sensación de que tus padres armarán un escándalo. No lo harán. Pero, ¿dónde están ahora? ¡Un hombre lobo! No tengas miedo. No tengo miedo. ¿Por qué demonios arrastraste a este perro sarnoso aquí, eh? Se suponía que iban a romper. Habíamos terminado, pero entonces comprendí que por fin había encontrado el amor de mi vida y no estoy dispuesta a perderlo. Sí, nosotros nos amamos. ¡No dejaremos que estén juntos! Eso no lo vamos a permitir. Ya veo. Al menos lo hemos intentado. ¿Entonces plan B? Sí, vamos. ¿Y cuál es el otro plan? Si te opones a Dylan, nos escaparemos y viviremos en una isla. Y viviremos una vida larga y feliz. Tan solo inténtalo. No solo lo intentaré, lo haré. Adiós. ¡Abré! ¡Abré!